Hay chicas trans que están siendo asesinadas en Perú, un país que está realmente totalmente liberado de leyes, no tienen ni siquiera ningún derecho. Ella es Agustina, que se las presento, ella tiene una página que también es una página que apunta justamente y directamente a todas las problemáticas del colectivo trans, que es Urbana Trans, sitio oficial, que ahí pueden ir a ver todas las historias que se comparten. Pero bueno, esto que acaban de compartir en la página de ella es súper serio. Hoy he quedado rota durante varias horas y nada, el pedido va a ser directamente para los derechos humanos. Pero ahora le vamos a poner el video acá, en el video de nosotras obviamente lo he censurado al video, pero ustedes simplemente tienen que escucharlo, tienen que escuchar e imaginarse lo que está pasando ahí. ¡Váganse para allá! ¡Váganse para allá! ¡Mira, mira cómo se la dejamos! ¡No esperen a la próxima! ¡No esperen a la próxima! ¡Mira cómo quedó esta! ¡Mira, ve! ¡Bella, ve! ¡Y así vamos a la próxima! ¡La que se revele! Si bien cualquier persona diría, hey, estas imágenes alimentan el morbo, pero lamentablemente el país, las redes y la gente se mueve a través de eso. Pero una persona cuando es influencer no lo puede hacer porque enseguida te bloquean, te eliminan las cuentas, te restringen. Entonces tenemos que censurarlo. No hay que olvidarse que los propios asesinos son los que subieron los videos a las redes, que no es algo que se viralizó por parte de los medios o por la comunicación, sino que los propios asesinos cuando cometían esto lo subieron a las redes o a grupos de ellos para generar el miedo entre la comunidad trans. Eso tampoco hay que descartarlo. Y la sociedad no está teniendo, no está saliendo en defensa de estas personas trans. Es impresionante lo que sucede en Perú. Y ustedes están viendo lo que ella está mostrando censurado, no como lo vimos nosotras, que genera algo que no pudimos dormir. No se puede aguantar esto. Se llevó a un límite, se cruzó ese límite. Y nos vemos en la obligación de tener que realizar esto y pedir apoyo. Claro, es pedir apoyo a los derechos humanos. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mundo tiene que reaccionar. Que no tenemos que mirar al costado, que tenemos que cortarla con las nacionalidades de los países. Esto es un problema gravísimo. Es un problema que va más allá de todos los puteríos que incluso puede haber entre nosotras. Las peleas, la pelea entre el ser humano. Acá está pasando algo horrible. Horrible. Esto es un genocidio. Horrible. Se está realizando un genocidio en la comunidad trans en Perú. Perú que no es soportable en la época que estamos viviendo. Estamos en el 2023. Por eso estamos pidiendo, por favor, a que si el Estado de Perú no reacciona frente a esto, que reaccionen nosotros otros países. Que reaccionen otros países, otras agrupaciones. Entonces, por favor, que nos ayuden, porque no sabemos cómo y nos sentimos en desesperación. No sabemos a quién ni cómo acudir, porque si los están viendo, la propia sociedad del Perú, lo que pasa y no reaccionan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es algo que hoy, 2023, tiene que tener un parate. Tiene que ser un tema del que tenemos que hablar todas, porque no puede ser que nosotras nos enteramos de esto por compañeras trans que están en otros países, compañeras trans que están en Perú, porque la prensa no difunde nada. Hubo un solo canal que difundió y nadie más. Y no tuvo más difusión y no tuvo más trascendencia y terminó ahí. Y no es una pavada, chicos. No es un aviso mafioso, le rompimos la cara. No, le vaciaron a una chica de 20 años, después hay otra de 30. Ya van tres y siguen amenazadas, porque vuelvo a repetir, como repitió ella, los videos se suben a las redes para que las demás sepan lo que les va a pasar. Es algo que no se puede explicar, que parece una película de terror, pero se está viviendo. Y es por las circunstancias en las que están atravesando nuestras compañeras en ese momento en Perú. Entonces, les pedimos, por favor, que difundan esto, que nos ayuden y que ayuden a poder hacer que el Estado de Perú empiece a generar leyes para la comunidad trans. No olvidemos también que es un país, Jessica, que no tiene ley, no tiene ley de identidad de género, no tienen nada de lo que tenemos acá en Argentina nosotras. Entonces, vamos a empezar a exigirles al Estado que les dé ese reconocimiento y ese derecho a las personas trans, porque son personas, somos personas. Gracias. Gracias. Gracias.